Hoy les voy a mostrar otros juegos muy variados que consiguieron dar miedo creando experiencias terroríficas en Nintendo Wii. Ya les hablé de lo mismo, pero en las primeras dos consolas de Sony se los dejo al final del video. Esta vez sí voy a mencionar algunas franquicias conocidas, pero en este caso sí se lo merecen, ya verán por qué. De paso les muestro absolutamente todo lo que hay de miedo en Wii. Este video es posible gracias a los espíritus que me apoyan en Patreon. Silent Hill Shattered Memories es una reinterpretación de la historia del primer Silent Hill original de PlayStation 1. La base de la trama es similar a la original. Harry Mason busca a su hija Cheryl en la misteriosa ciudad de Silent Hill, luego de su desaparición después de un accidente de autos que lo dejó inconsciente. El resto de la historia, a excepción de algunos nombres de personajes, es radicalmente diferente. A medida que jugamos, el juego nos va evaluando las acciones y luego tendrá efecto directo en muchos aspectos, como el carácter, actitudes y hasta la ropa del personaje. Esta vez Harry solo esté equipado con un celular, con el cual puede ver todo el mapa con un GPS, recibir SMS y mensajes de voz, tomar fotografías y recibir y hacer llamadas. Hasta podemos hacer zoom con la cámara. La forma en la que se cuenta la historia dependerá de cómo interactuamos en el juego, eso hace que sea más digno de rejugarlo. No es de los mejores de la saga, pero es muy disfrutable, yo lo jugué en la PCP y me llevé unos buenos sustos y un par de sorpresas. También tiene una versión de PlayStation 2, pero en la versión de Wii, con el Wiimote, podemos resolver más rápido los puzzles y controlar elementos como la linterna, el celular con GPS y la cámara. Hay juegos conocidos que en su versión de Wii, a mi parecer, mejoran muchísimo. Parece raro al principio, pero se vuelve muy inmersivo a estar interactuando de otra manera con el juego. Por eso incluyo hoy franquicias conocidas, porque son dignas de mencionarlas. No solo por la historia, sino por la experiencia del juego. Como Resident Evil 4, todos lo conocemos. Desde su salida hasta hoy, se fue porteando en cada generación de consolas y en cada consola de las tres empresas más conocidas. Hasta estaba en la pasivo. Fue tildado del juego que mató al género survival horror. Y también, la gente habla porque el circo vende, muchas veces se habla mucho y se juega poco, ¿no? Está en cada uno si les gusta o no el juego, como siempre, gustos. Pero nunca disfruté tanto de Resident Evil 4 hasta que lo rejugué en Wii. Les juro que es superior en todo sentido, porque con esos controles y esa forma de jugar, se transforma automáticamente en un shooter arcade como House of the Dead. En cualquier versión del juego, con león, no podemos correr y disparar al mismo tiempo. Tenemos que frenarnos. Eso, en Wii, es igual, pero mil veces mejor. Vamos, es fácil, ¿qué prefieren? ¿Jugar House of the Dead con armas, como en el arcade, o con un joystick? Con Resident Evil 4 se siente eso, que mejora la experiencia, ofrece más inmersión, y hay momentos que jugando así te ponen muy tenso, transmite mejor las sensaciones. Ni hablar de que disparar así es mucho más instantáneo que andar apuntando con los sticks. Se siente más natural. Es mágico. En Resident Evil Archives, o Resident Evil Remake, primero lanzado en Gamecube y luego en Wii, no les voy a decir que el Wiimote cambia el juego como en el 4, pero es divertido. Las cámaras fijas ayudan a que no sea un paseo a apuntar. De hecho, por momentos se torna difícil hacer un headshot. Pueden jugar la versión remaster y con otras opciones de controles en PlayStation 3, 4, Xbox 360, One y PC. Resident Evil 0, lanzado en Gamecube y posteriormente en Wii, con el control nuevo en esta versión, me provocó las mismas sensaciones que el remake. Pero se sentía más fresco que jugar con los controles tanques, que ya se consideraban algo viejos para esa época. Ocho años después salió una versión remaster para Play 3, 4, Xbox 360, One y PC. Ahora sí, de pie, que se viene el dúo dinámico de Resident Evil en Wii. Primero tuvimos Resident Evil de Umbrella Chronicles, que es una especie de compilado de recuerdos de juegos anteriores, pero jugándolos como en un shooter sobre rieles. Lo cual suena medio estúpido y alejado de la saga, pero a mí me pareció divertidísimo. Lo jugamos de a varios, con amigos y nos reímos mucho. Pero siendo más concreto, volvemos a vivir los hechos ocurridos desde 1998 hasta el 2003, pero desde el punto de vista de Umbrella. Pasamos disparando por escenarios de Resident Evil 0, Resident Evil Remake, Resident Evil 3 y algunos nuevos. La música mucho no encaja con la atmósfera de juego, pero la acción constante y un buen ritmo hace que te olvides. Tiempo después lo lanzaron también en PlayStation 3, al igual que Resident Evil The Dark Side Chronicles, que cierra el dúo dinámico de Wii con Resident Shooter sobre rieles. Este es como el anterior, pero con escenarios de Resident Evil 2 y Resident Evil Code Veronica, ya que cuenta otros eventos de la saga. Tanto Umbrella como Dark Side Chronicles son muy divertidos con amigos. Alone in the Dark, del 2008, es uno de esos casos donde lanzan el juego para PC, Xbox 360 y Play 3, con un equipo de desarrollo, en este caso, Eden Games, y para Play 2 y Wii otro estudio llamado Hydrovision Entertainment, creadores de la saga Obscure. La versión de Play 2 y Wii son un juego completamente distinto al de la otra generación. Aunque ambos tienen una trama similar, tienen niveles muy diferentes, lo que elimina todo el movimiento libre de las otras versiones. Esta versión no es tan desastrosa como las de la generación siguiente, aunque tampoco destaca. Sí se puede disfrutar como una aventura entretenida y oscura. Y ahora que ya hablamos de las sagas populares, vamos a hablar más de las historias de los juegos. Pero sin spoilear, así se pueden sorprender. Dead Space Straction es una precuela del juego original. La historia sigue a los sobrevivientes de una colonia minera mientras el planeta y la nave recién llegada son invadidos por necromorfos, unos monstruos mortales. El juego también nos da secuencias scripteadas con diferentes personajes, usando las armas asignadas para matar a los necromorfos, cortándoles las extremidades. Cada versión admitía respectivamente los periféricos Wii Zapper y PlayStation Move porque sí, tiempo después, se porteó para Play 3. Este fue el juego con el que probé la Wii Zapper por primera vez. Ese pedazo de plástico feo hace maravillas con su forma y que se sienta como presionar un gatillo. Mi amigo cara de narco me regaló una versión trucha de la Zapper que viene hasta con una mira láser, lo cual lo hace muy chitero ya y estimo que debe consumir rápido la pila que lleva. Más allá de eso, incluso solo con el Wiimote disfruté mucho esta precuela. Es genial la oportunidad de poder tener otro juego de la franquicia que se juega apuntando de ese modo, pero sin perder el espíritu ni la atmósfera de los otros. Curse Moten cuenta la historia de un hombre que busca a su hermano. Ambientado en la década del 80, Erik debe escalar el monte Chomolonzo para encontrar a su hermano desaparecido. Para esto debe enfrentarse a la montaña y todos los horrores que vendrán. Terminamos luchando contra almas de los escaladores y monjes que quedaron atrapados entre la vida y la muerte. Para liberar los espíritus enloquecidos moveremos el Wiimote estresantemente. Curse Moten tiene unos climas increíbles y no, no es un chiste por la nieve, me refiero a sus ambientes. El control no es tan preciso, aunque no tuve oportunidad de jugarlo con el Wiimotion Plus. Quizás mejore, si alguien lo probó así, comenten. También fue lanzado para PC. Si este video te sirve para conocer algún juego, suscríbete, meté like y apoyame de esa forma. Así el canal sigue creciendo. Gracias. En Imabikizou Kaimei Hen vemos como una nueva y misteriosa sustancia conocida como Vision estuvo recorriendo las calles del Japón, siendo un éxito entre los jóvenes, especialmente entre los universitarios. Cuando se toma, les permite ver visiones desde la perspectiva de un usuario mientras está usando la sustancia, creada a partir de una flor misteriosa llamada Imamikizo. Somos uno de los estudiantes que se reúne con sus compañeros de estudios y algunos otros cuando escuchan noticias sobre estudiantes asesinados misteriosamente con horribles quemaduras en sus cuerpos. Por supuesto que al investigar por cuenta propia, todo está relacionado con la Imamikizo, sobre todo cuando comienzan a morir todos los que la consumieron. Tiene el título de ser la primera novela visual que se lanza para la séptima generación de consolas. Hay imágenes estáticas y animadas, pero también hay clips, live action, por todos lados. También se encuentra en PlayStation 3. Lit fue lanzado para WiiWare y también salió para Android y PC. Actualmente lo pueden encontrar en Steam. Tenemos que abrirnos paso a través de una serie de habitaciones oscuras, rompiendo ventanas y encendiendo lámparas para crear caminos de luz hacia la salida. Si entramos en la oscuridad, nos invaden insectos carnívoros. Es un pequeño juego espeluznante, brillantemente concebido e intrigante. Es de WayForward. Tiene una buena curva de dificultad y puzzles que incentivan a seguir adelante. Lo que sí, la versión gratuita para celulares es un festival de anuncios insoportable. Obscure The Aftermath es una secuela del Obscure de Play 2, Xbox y PC. De esa primera parte les hablé en el video que les dejo al final de este. No es vital que lo jueguen para jugar este, pero sí vale la pena jugarlo y suma mucho a la experiencia. The Aftermath se da dos años después de los eventos del primer juego, y algunos protagonistas de ese hoy están viviendo una vida normal. No se imaginan que con algunos viejos amigos y muchos nuevos conocidos, tendrán que pelear una vez más para liberar a la universidad de este terror y que vuelva todo a la normalidad de alguna forma. Tanto el primer Obscure, como este, estuvieron a la altura de su potencial. Son juegos oscuros que suelen ser subestimados cuando creo que ofrecen muy lindas experiencias. Haunted House no será el juego más aterrador de hoy, pero es un juego pequeño y divertido que captura el espíritu del clásico original de Atari 2600. Los eventos se dan 30 años después de que se supiera que el protagonista original había desaparecido misteriosamente dentro de la mansión con sus nietos buscándolo dentro de la misma. Es una bocanada de aire fresco ver un juego de terror de supervivencia para todas las edades. Los controles son estrictos, el motor es sólido, el modo cooperativo es tan divertido como el de un solo jugador y hasta la historia está sorprendentemente bien contada. The House of the Dead Overkill es un juego único. Shooters sobre rieles hay muchos, pero estilo Greenhouse, solo este. Es una especie de secuela no canónica del primer juego de la serie. Ocurre en 1991 y el agente G todavía es un novato. Recuerden que The House of the Dead 1 ya era el agente especial G y ocurría en el 96. En Overkill, G recibe su primera asignación y es enviado a un pequeño pueblo de Louisiana para investigar una serie de desapariciones y cazar al jefe del crimen, Papa Caesar. Debido al brote de mutantes, G se ve obligado a formar equipo con el detective Washington, quien busca vengar al asesino de su padre, que por supuesto fue planeado por Papa Caesar. La música, los mutantes, los pedazos de cuerpo volando y la magia de disparar con el Wiimote, ni hablar de con la Zapper, hacen de este juego un paseo mágico inolvidable, sobre todo con amigos. Tiempo después salió el Extended Cut para PlayStation 3 con dos niveles adicionales, entre otros detallitos menores. The House of the Dead 2 y 3 Return es un compilado que incluye el segundo y tercer juego de la saga. Incluye muchos modos de juego como el Bose Mode, Original Mode, Contrarreloj y hasta desbloquear un modo extremo al terminar el modo arcade. El 3 incluye por primera vez subtítulos en español. Son clásicos en los que dejamos horas en los arcades y es lindo poder jugarlos en casa, pero sobre todo poder jugar con las dos armas al mismo tiempo sin que nos cueste dinero. Manhand 2. Este lo pueden ver en el video que me desmonetizó YouTube por las escenas subidas de tono junto a otros juegos que generaron controversia. Se los dejo aquí arriba. Y ahora le toca el turno a los juegos que son exclusivos de Wii. Ju-On, The Grouch Haunted House Simulator, está basado en la serie de películas y cuenta cómo una familia se muda a la casa maldita de los Saeki. No saben de los hechos ocurridos en ese lugar, pero se acostumbran conforme pasa el tiempo y obviamente que empiezan a pasar cosas raras. Medio planeta habla pestes de este juego, se quejan del control, los gráficos y demás. Cuando salió tuve la oportunidad de jugarlo con amigos, de noche, turnándonos un rato cada uno y nos pegamos unos lindos sustos. Es cuestión de gustos, como todo, pero también de ambientes propicios para ciertas experiencias. Los hechos en el juego se dan, al igual que en las películas, desordenados y se complica aún más intentar entender el orden cuando está siendo perseguido por esas arrastradas y el niño maullador. No tendrá el mejor control, pero sí hace un uso inteligente del mismo. En Calling dicen que hay una página web en negro, conocida como la Black Page, que está relacionada con que varias personas hayan caído en coma y luego muerto. Dicen que el contador que aparece en la parte inferior de la página muestra el número de visitantes que murieron. Manejaremos cuatro personajes que fueron víctimas de la Black Page y sus almas están en un limbo entre la vida y la muerte. Esta zona hecha con recuerdos nos hace recorrer lugares espantosos. Logra desesperar bastante en varios momentos y es un juego más completo que You On. Y junto a este es lo más cerca que vamos a estar de vivir una experiencia J-horror. También tiene múltiples finales. En Escape from Back Island, dos jóvenes y una muchacha van a una isla con ganas de aventura y luego de uno de esos momentos estrellados enamorosos se separan y empezamos el juego bien solos, buscando a nuestros amigos y enterándonos con un buen susto que hay insectos gigantes por todos lados. Eso si no leímos el título del juego, claro. Usamos armas cuerpo a cuerpo balanceando el remote y el protagonista responde igual. También podemos usar una linterna presionando el botón C en el nunchuck. Los insectos son atraídos por la luz e intentan matarnos. Parece sonso pero les aseguro que jugando solo y con un buen sonido, nunca te terminás de acostumbrar a ciertas sorpresas. Mención especial para la cantidad de bizarreadas hermosas que nos cruzamos después y tenemos que enfrentar. Project Zero 2 Wii Edition nos cuenta como dos hermanas vuelven al bosque de su niñez recordando el pasado. Cuando una de ellas se pone a perseguir una mariposa, la hermana la sigue y terminan llegando un misterioso pueblo que parece abandonado. Se dice que ese lugar fue maldecido y quedó atrapado en una noche perpetua. Es una remake de Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. La diferencia principal son los gráficos actualizados y un nuevo ángulo de cámara idéntico al de Fatal Frame 4. Los fantasmas tienen nuevos ataques y habilidades especiales. La cámara tiene nuevo visor, controles, sistemas de mejoras y una forma completamente nueva de usar los lentes. Tiene dos finales más que las versiones de Play 2 y Xbox. Y también un nuevo modo Casa Encantada para dos jugadores donde a medida que avanzamos ocurren eventos al azar con la intención de asustarnos mientras conocemos más la historia de cierto personaje. En Zero, Tsukikami no Kamen, también conocido como Fatal Frame 4, Mask of the Lunar Eclipse, vemos a Ruka mirar la isla mientras se acerca en barco. Viaja de regreso a su antigua casa de la infancia con la esperanza de descubrir los recuerdos que perdió. Dos de sus amigas fueron a esa isla pero jamás regresaron. Las tres son las únicas sobrevivientes de un secuestro en la isla hace diez años, pero no tienen ningún recuerdo de aquel incidente. Al igual que en Project Zero 2 y el resto de la saga, son títulos muy cuidados en todos sus apartados, pero sobre todo en la historia, puzzles y detalles muy minuciosos de varios aspectos. Se nota automáticamente al compararlo con otros juegos, ya que consiguen entrar muy rápido en ciertas vibras tenebrosas, crean los climas propicios al nerviosismo y sustos más rápido. Se nota que el objetivo principal de los desarrolladores es asustarte y que sea inolvidable. Fragile Dreams mezcla elementos de RPG con survival horror y sale agrioso. Hay muchos fantasmas en este juego por la simple razón de que casi todo el mundo ha muerto. Algunos fantasmas son perfectamente amables y solo necesitan nuestra ayuda, y otros definitivamente no están contentos con su estado. Es un mundo detallado e interesante de explorar, el diseño visual y sonoro lo vuelven inmersivo. Si siempre quisieron deambular por un mundo de espíritus, este es un juego hermoso. En Ikenien Nojoru o Night of Sacrifice manejamos a cinco adolescentes que exploran una mansión embrujada por turnos. No tenemos armas contra los fantasmas, tenemos que huir para evitar que nos toquen, ya que si lo hacen, morimos. Es probablemente el juego más simple de los de hoy, se enfoca en asustarte con jumpscares, y lo logra no por ser bueno sino por el aburrimiento que nos genera en ciertos periodos de tiempo y lo inesperado de alguna aparición repentina. No poder defendernos o combatir a los fantasmas lo vuelve un título ideal para ver cómo sufren otros amigos que no conocen el juego, invitarlos a jugar, prometerles algo lindo y disfrutar un rato, en lo posible, filmar. Les dejo más juegos de terror en dos videos, uno de PlayStation 1 y otro de la 2, y no hablo solo de survival horror, hay de todo un poco, seguro a alguno les interesa. Recuerden que ando por Twitch, links abajo, gracias por comentar siempre con buena onda, un saludo grande a los Patreons que hacen imposible este trabajo, soy Saki y espero que tengan una buena semana.